Este es un juego En el cual no me gustaría perder Entre más arriba llegan Más te quieren ver caer Me tratan de poco humilde Por andar bien vestido Para mí humilde Siempre seré el mismo El tiempo es el único Que te dice quién es quién Ahora no te quieras acercar Así estoy bien Piensan que por sus palabras Aquí todo dejaré Esto apenas va comenzando Yo ya no pararé Este sueño yo lo tengo Desde que estaba bien niño Y no dejaré de chingarle Pa' hacer más largo el camino Si hablan de otras cosas Hasta paso tengo tino Ahora ya quieren empezar a hablarme Así es el destino Este morro va con todo Y no piense en tumbarlo Me tiran de fresa Y no me han tratado Esto es lo que yo siempre deseaba Ahora toca disfrutar Ahora toca disfrutar La vida que solo es prestada Un saludo a toda la gente Que me sigue escuchando Los que no apoyaron Esos no me importaban En esto siempre te vas a encontrar Con gente envidiosa La verdad yo no le tomo importancia A esas cosas Casi no tengo amigos Así menos gente Me traiciona Yo sigo en lo mío Escribiendo más rolas Soy el mismo morro Que los corridos Compone afuera Un par de envidiosos Que no quieren que corone Aquí vamos de nuevo Seguir en lo mismo La vida es como un cuchillo Y tú mismo tienes que sacar el filo Quieren apagar mi estilo Pero sé que no se puede Ustedes ya saben quiénes Son los que vienen a decirme Que no se puede No les haré caso Por más que lo intenten Se la pasan inventando Versiones de mí Como si vivieran conmigo Ahora a mí Solo me queda reír Porque no saben Por lo que he pasado Ni lo que he vivido Rancho humilde México representando Siempre firmes Y siempre chambeando Las bocinas casi reventando Pues herencia de patrones Siempre ando escuchando ¡Gracias! ¡Gracias!